La serie Yali Kapkini encontró la moral que buscaba en la feria Midcom de Cannes. En un ambiente donde las críticas hacia el escenario de la segunda temporada de la serie Yalan, Golden Boy, que se transmite por Star TV los viernes por la noche, continúan aumentando, la feria de contenidos Midcom celebrada en Cannes se convirtió en una fuente de motivación para el equipo de las series. La serie, protagonizada por Afra Saraolu y Metramaz Andemir, fue la mejor producción de la última temporada. En la segunda temporada de la serie Yalan comenzó una nueva era con el cambio de guión, la inclusión de nuevos actores y la diferenciación de los personajes. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de comprobar por las reacciones en las redes sociales que a los espectadores que vieron con pasión la serie desde la primera temporada no les gustó el ambiente de esta nueva era. El primer motivo del malestar fue que el nuevo grupo de guionistas de la serie realizó diversas manipulaciones sobre los personajes de la primera temporada, despreciando al público que siguió con gran atención la historia. En las redes sociales también se expresaron reacciones sobre el hecho de que la historia de los personajes de Ferit y Sejran fue escrita con falta de emoción en comparación con la primera temporada. Nombres como Bin Urkeia y Tarkemirtekin, que participaron en la serie, no dejaron una gran impresión en el público. En un momento en que la serie Yalan estaba bajo críticas y sonaban las alarmas debido a la disminución de los ratings, la feria Midcom fue testigo de acontecimientos que elevaron la moral del equipo. La serie Yalan, que ya recibió un intenso apoyo de los fanáticos de las series de televisión extranjeras, estuvo entre las producciones favoritas de la feria de contenidos Midcom celebrada en Cannes. Se vio que la serie Yalan tenía una demanda muy alta por parte de compradores extranjeros, ya que alcanzó la cifra de ventas más alta y cerró acuerdos por valor de 700 mil dólares por episodio. Esta situación se dio en medio de un proceso que fue criticado en Turquía por su escenario y molestó al equipo por la baja en los ratings. El equipo de la serie Yalan, sintiendo la moral, continúa su camino con el objetivo de dar un gran salto en sus ratings eliminando las críticas sobre el guión en poco tiempo.